Yo no me resisto, padre, cuéntenos de las misiones, porque párrafos conocemos muchos, pero así misioneros no. Pues la misión ha sido siempre uno de mis grandes sueños, desde chavalillo, cuando oíamos y venía algún misionero que estaba en Filipinas, que estaba en Brasil y nos contaba historias, pues todos nos entusiasmamos quizá un poco eso por las historias, más que por el trabajo. Pero sin duda que eso te va creando un afecto por las misiones, un cariño, y yo recuerdo cuando me iba a ordenar y el superior me preguntó a dónde me gustaría ir, yo le dije que quería irme a las misiones, pero me dijo, no, en este momento es imposible porque tengo otras necesidades, hay gente que tiene que estudiar. Entonces ha sido un sueño congelado durante muchos años, hasta que por fin, a los 45 años, se pudo hacer realidad. Y realmente esos tres años me han dejado una huella imborrable, ¿no? Una maravilla el estar allí en el Amazonas, con toda la dificultad que tiene, toda la parte dura del trabajo, pero con todo el encanto, con toda la experiencia de Dios que uno allí asume. ¿Si tú no es un poco allí? El pueblo brasileño, estoy hablando de Brasil, es un pueblo muy religioso. Es curioso, a mí me decían, allí en su tierra, en España, la gente también es religiosa como aquí, digo, no, allí hay mucha gente que olímpicamente pasa de Dios. Allí el fenómeno en la predatura del Ábrea, en el Amazonas, es que no encuentras a nadie que pasa de Dios, es decir, o son católicos, muchos, o son evangélicos, también un grupo muy grande, o pertenecen a un montón de sectas evangélicas, pentecostales, pero no hay nadie que diga, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo paso de Dios, Dios no me interesa. Ves a los políticos y los más famosos y nacionales de Lula para abajo, que están hablando de Dios a todas horas, en todos los mítines, en todos los discursos. ¿Y eso por qué? Es una religiosidad tremenda, lo viven de una forma, también una cosa muy curiosa, no tienen ningún problema en cambiar de religión, diríamos, ¿no? Es decir, son católicos, están bautizados y de repente se han incorporado a una secta protestante, a una iglesia evangélica, y pasan ahí un mes y no les gusta, cambian a otra o vuelven a la iglesia. Es decir, una cosa que a nosotros, yo recuerdo el caso de una chica que se confirmó el primer año que yo llegué allí, como es posible, que acaba de confirmarse en octubre y en diciembre se había hecho evangélica y estaba allí en actos de culto con ellos, después volvió, es decir, unas cosas que a nosotros procuramos ser más coherentes, ¿no? Ellos no tienen escrúpulos de conciencia en esa materia, ¿no? Tienen una vivencia mucho más libre. Por lo menos buscan a Dios, más acertado o menos acertadamente, pero le buscan. Son, te digo, rezan muchísimo, tienen una religiosidad natural increíble, increíble. Te quedas maravillado del ejemplo que te dan gente muy sencilla, muchos son alfabetos de su fe, de la profundidad de su fe, de su confianza en Dios, de su confianza en la providencia, porque viven con lo opuesto. Lo auténtico abandono. Sí, sí, de verdad. ¿Y como civilización? País, es un primer mundo en ciertas zonas, ¿no? Ese es el asunto. Recuerda que en España también hay zonas deprimidas, ¿no? Siempre se hablaba de las urdes como una zona muy especialmente deprimida. Y España no era un país subdesarrollado, pero había zonas, pues en Brasil ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, Río de Janeiro y San Pablo son primerísimo mundo y sin embargo esa zona del nordeste o del norte de Brasil, pues es muy, muy, está en vías de desarrollo por la soledad, por la incomunicación, por las distancias. Entonces, fíjate, Marga, que estamos hablando de media España, donde yo estaba, y es el territorio de media España, 240.000 kilómetros cuadrados. ¡Qué verdad! Ocupa la misión. Donde yo estaba en Tapagua, ocupa, tiene 94.000 kilómetros cuadrados. ¡Es enorme! Y hay 18.000 habitantes, no hay más. Está una densidad de población de 0,3 por kilómetro cuadrado. Todo selva, todo selva. Allí no hay autobuses, allí no hay coches, allí solo hay barcos, canoas. ¿Yo le daba miedo? Miedo. ¿Miedo? A que le matasen, a que le comiesen un bicho. No, no, la gente es muy, normalmente, respetuosa. Hasta los indios, que hay muchas tribus de indios, son muy cercanos, muy acogedores, te quedas maravillado, como la gente que no tiene nada te acoge cuando vas a visitarles, como te dan lo poco o lo mejor que tienen, como se alegran, por ejemplo, es admirable, y lo hemos hecho este verano con unos chavales en formación para que vieran esa experiencia, visitas una comunidad y se reúnen, cuando saben que va el padre, se reúnen gente de todas las comunidades cercanas que quizá van en canoa, seis horas, ocho horas navegando, para poder asistir el día de la fiesta a la misa, a confesarse, a los bautizos, y niños de ocho años remando, llevando a toda la familia con ellos. Son un ejemplo admirable.